Hola gente curiosa, lectores, estos radiolibros y hoy venimos a hablar de la biografía, vida y obras de Torcuato, Luca de Tena Brunet, marqués de Luca de Tena, escritor, periodista, político y ensayista. Quédate para dar tu opinión, pulsa la campanita si quieres ir con nosotros conociendo más autores y obras en futuras entregas y suscríbete. Dedito para arriba si te gustó este vídeo. Torcuato Luca de Tena nació el 9 de junio de 1923 y falleció el 1 de junio de 1999. Fue un escritor y periodista español, miembro de una conocida familia de periodistas monárquicos, nieto del fundador de la revista Blanco y Negro y el periódico ABC. ¿Por qué hablar de este escritor? Porque dicen los expertos que ha sido un periodista que con sus publicaciones renovó la prensa de principios del siglo XX. Además, varias de sus novelas me encantan por su temática, donde veo referentes en muchas novelas actuales que leo. Torcuato Luca de Tena se dedica inicialmente a los negocios industriales de su acomodada familia, pero finalmente sucumbe a su vocación de escritor. Fue a partir de 1973 cuando se dedica completamente a la escritura, aunque ya había escrito con anterioridad. Se crió en un país, España, donde teníamos bloqueo de prensa. Es un escritor que inevitablemente se relaciona con la política. Tenía 13 años cuando se inicia la guerra civil y el periódico fundado por su abuelo Torcuato Luca de Tena y Álvarez Osorio era confiscado. Su padre, comediógrafo, Juan Ignacio Luca de Tena, fue detenido en varias ocasiones, quien estuvo directamente implicado en una rebelión militar y posteriormente fue nombrado embajador de España en Chile. Torcuato Luca de Tena cursó derecho en Chile al estar su padre allí, en Santiago. Publicó su primer poemario con 18 años. Después de la guerra, su padre recuperó su empresa, pero no su dirección. Mientras, Torcuato Luca de Tena se licenció por la Universidad Central de Madrid, pero no ejerció como abogado, sino que inicia su trayectoria laboral como corresponsal en Londres en el periódico familiar, más tarde en Washington, Oriente Medio y México. Con su hermano Guillermo se disputa el mandato dentro de la familia. En 1952 asumió la dirección del diario ABC y en 1953 es destituido por sus diferencias con el ministro de Información. En 1954 se presenta a las elecciones a concejal en Madrid como alternativa monárquica a la del movimiento, pero fracasó e intervino en el campo de la política como procurador de las Cortes. Recupera el cargo de dirección del periódico entre los años 1962 y 1975. Miembro de número de la Real Academia Española en 1972, es decir, que fue elegido académico de la Real Academia Española para ocupar la silla N, vacante desde la muerte, de Francisco Javier Sánchez Cantón. Tras ser desahuciado por los accionistas de la dirección de ABC, marchó a México y se consagró a la literatura. Durante todos estos años fue consiguiendo gran éxito por sus trabajos literarios, poeta, novelista y dramaturgo. También cultivó el ensayo histórico y el cuento. Tras una larga enfermedad que le dejó en silla de ruedas, a los 75 años fallece en Madrid a la ropa de su esposa blanca. Cosas curiosas que destacar de Torcuato Luca de Tena. Algunas de sus novelas fueron llevadas al cine con éxito en su época. La otra, Vida de Capitán Contreras y Embajador en el Infierno. Un tema recurrente en sus novelas es la locura, como en Pepa Niebla, Paisaje con muñeca rota o Los renglones torcidos de Dios. Para Los renglones torcidos de Dios, el autor se internó en una institución psiquiátrica, donde convivió con los pacientes para crear a sus personajes. Se comenta que mantuvo una discusión con el psiquiatra Juan Antonio Vallejo Nájera, prologuista de la obra, cuando le comunicó su decisión de conseguir ser internado en un sanatorio psiquiátrico o manicomio para documentar esta novela. Finalmente lo consiguió, a pesar de la falta de colaboración del psiquiatra. Y al parecer, el hospital psiquiátrico de Nuestra Señora de Fuencilla, próximo a Zamora, en el que se ambienta la acción de la novela, tiene como referente real el del Conso, en Santiago de Compostela. Según las palabras de Luca de Tena, donde convivió como un loco más entre los locos. Es quizás esta novela la más carismática porque, ¿quién no está en un grupo de lectura y no se mencionan los renglones torcidos de Dios? Además, en la actualidad hay una película basada en esta novela. Hagamos un recuento de sus novelas y premios. En poesía, Albor, 1941, Espuma, Nube, Viento, 1945, Poemas para después de muerto y otras versificaciones, 1990, Poemas inéditos, 2000. En artículos, Crónicas parlamentarias, 1967, en novelas. La otra vida del Capitán Contreras, 1953, Edad Prohibida, 1958, La Mujer de Otro, 1961, La Brújula Loca, 1964, Pepa Niebla, 1970, Señores Ministro, 1976, Cartas del Más Allá, 1978, El Fabricante de Sueños, 1978, Los Renglones Torcidos de Dios, 1979, Escrito en las Olas, 1983, Los Hijos de la Lluvia, 1986, El Futuro Fue Ayer, 1987, La Llamada, 1994, Las Tribulaciones de una Chica Decente, 1995, Paisaje con Muñeca Rota, 1996, Primer y Último Amor, 1997, Mercedes, Mercedes, 1999, En Memorias, Papeles para la Pequeña y la Gran Historia, Memorias de mi Padre y Mías, 1991, Francisco sí, pero Confesiones Profanas, 1993, El Tiempo Congelado, 1995, Reportajes novelescos, El Londres de la Posguerra, Pincelada sobre la Vida en Londres, 1948, Embajador en el Infierno, Memorias del Capitán Palacios, 1961, Escrito en las Olas, 1983, En Ensayo, La Prensa ante las Masas, 1952, Mr. Thompson, Su Mundo y Yo, 1952, La Monarquía del Futuro, Escrito en colaboración con José María Pemán y Gonzalo Fernández de la Mora, 1960, Los Mil y Un Descubrimientos de América y Otros Ensayos, 1968, La Incógnita de la Primera Isla Descubierta y Otras Incógnitas, Conferencia, 1968, Las Raíces de América, 1968, La Literatura del Testimonio de los Albores de América, Discurso de Ingreso en la RAE, 1973, Ciudad de México en Tiempos de Massimiliano, 1989, América y sus Enigmas, 1992, En Teatro, Hay una Luz sobre la Cama, 1969, El Triunfador, 1971, Visita inmoral o La Hija de los Embajadores, 1975, Adaptación a este género hecha en colaboración con Juan Ignacio Luca de Tena de su novela La Otra Vida del Capitán Contreras, estrenada en 1954. Como premios a destacar está el Nacional de Narrativa Española en 1962, en 1970 fue el ganador del segundo premio Ateneo de Sevilla por Pepa Niebla, el Premio Nacional de Literatura en 1955, el Premio Planeta en 1961, El Premio Fastenrat de la Real Academia Española en 1969 por la comedia Hay una Luz sobre la Cama, el Premio Espejo de España en 1993 y el Premio de la Sociedad Cervartina del Novela. ¿Qué tipo de escritor es Torcuato Luca de Tena? Cuida a sus personajes y nos muestra una forma de actuar y con visiones reflejo de la mentalidad de la mayoría de la clase media española de la época. Su existencia, llena de cambios y adaptaciones a lo largo de su vida, corresponsal de guerra, estudiar derecho, heredero de una revista y un periódico, ser marqués de Luca de Tena, censurado, desahuciado, aclamado, crea novelas complejas y llena de cambios que prevalecen y envejecen bien. Cito. Pues soy un infatigable trabajador. Creo que el día que la Providencia me negara la facultad de trabajar sería el hombre más desgraciado del mundo. Tengo la suerte de haber encontrado un trabajo que es de mi gusto. Luego, para mí el trabajo no es que sea un juego, pero sí es una diversión y un entretenimiento especial. Me he dedicado al periodismo y a la literatura, que han sido mis grandes pasiones. Me he jubilado del periodismo, pero me queda la literatura como tabla de salvación. ¿Qué habéis leído vosotros de este autor y qué me recomendáis? Nosotros hemos leído Edad Prohibida, que es un libro sobre el descubrimiento adolescente, sobre los estrenos de la ilusión, de las primeras veces y las pérdidas, una novela llena de frases para destacar y extraer. La otra vida del Capitán Contreras, una aventura que mezcla historia y fantasía. Además, os recomiendo, primero leeros Pepa Niebla, que es menos redonda, y después Los renglones torcidos de Dios, donde veréis el avance del escritor, la madurez de sus personajes y tú, como lector, te quedas con más dudas y más incertidumbre. Ya después, si os apetece, echarle un vistazo a la película actual, que entretenida está, pero no deja el pozo ni el dilema de la novela. En la cajita de información tenéis los enlaces de interés. Muchas gracias por llegar hasta aquí, a disfrutar de la lectura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!